¿Qué tal amigos de DM Deportes? Soy Cristian, el Tivo Elguea. Bueno, como les comentaba, para esta semana tenemos el gran partido entre México y la selección de Canadá. Si México no gana, prácticamente se estaría despidiendo de la Copa de Oro. Preocupa mucho la actitud de los jugadores de la selección mexicana, que sin duda alguna queda mucho a desear. No solo en este torneo, sino en otros torneos. En la sub-20 también la selección mexicana quedó fuera de la Copa Confederaciones en la primera ronda. Pero preocupante también el caso de Chepo de la Torre, que se está respaldando en el objetivo de calificar al Mundial. Esperemos por esta selección que logre calificar en la Copa de Oro y simplemente ganarla, que es lo que se necesita. Hay bastantes jugadores que se pueden quedar en el equipo titular, pero al momento no hay ni uno que lo haya demostrado. Esperemos también por ahí le den la oportunidad a la Jun en este juego del jueves contra el equipo de Canadá. Y después el fin de semana ya jugará el equipo mexicano contra Martinica por su calificación a la Copa de Oro. En cuanto a su siguiente ronda se refiere. Y también en la sub-20 tenemos partidos muy interesantes. Ya están calificados cuatro que van a buscar el campeonato mundial allá en Turquía este fin de semana. Que dan gana el sorprendente Uruguay. Está también Irak y también el preferido Francia. Así que no se lo pueden perder. Va a estar muy interesante este Mundial de Sub-20 allá en Turquía. Soy Cristian Elguea, esto es DM Deportes. Y te invito a participar también en nuestro blog que tenemos en la página de internet www.tucanalm.tv